Le doy la bienvenida a Jean Clips. Soy Kai Blanton, asistente de asesoramiento genético de Children's National Hospital. Hoy hablaré sobre los riesgos y beneficios asociados con las pruebas genéticas. Durante la visita clínica inicial, su proveedor especializado en genética puede recomendar una o más pruebas genéticas. Las pruebas genéticas usan tecnología especial para examinar una muestra de ADN. Si es necesario, se le pedirá a su familia que decida si desea someterse a este tipo de prueba. Los pacientes y sus familias deben estar completamente informados sobre los riesgos y beneficios. En su entorno pediátrico, los riesgos físicos son mínimos, ya que el proceso de recolección de muestras suele ser una simple extracción de sangre o recolección de saliva. Sin embargo, hay riesgos emocionales a considerar. Las personas pueden experimentar ansiedad y estrés mientras esperan los resultados. Esto es común con las pruebas genéticas, ya que los resultados a veces pueden tardar meses. Después de informar un resultado, puede haber sentimientos de tensión, culpa, frustración o dolor en la familia. Estas son emociones normales, independientemente del resultado de una prueba genética. Otra cosa a considerar es el costo de la prueba genética. El costo varía en función de muchos factores. Su proveedor especializado en genética le ayudará a encontrar la mejor ruta. Cuando una prueba tiene un resultado positivo o un diagnóstico, esto puede proporcionar información que lo haga sentir fortalecido. Podemos usar esta información para asegurar que usted o su hijo reciba la atención adecuada. Un diagnóstico puede ayudarle a conectarse con otras familias con la misma afección o brindarle una conclusión. Cuando una prueba tiene un resultado negativo, las familias pueden sentir alivio o alegría. Estos son algunos puntos a considerar cuando se ofrecen pruebas genéticas, pero es posible que los pros y los contras que hemos revisado no se apliquen a todas las situaciones. Siempre puede preguntarle a su proveedor especializado en genética cómo afectarán las pruebas a su familia. Gracias por ver Jean Clips.